Marreinaldo Cuellas, que aquí en Los Vintetas es muy conocido Hombre de vida, ya todos conocen Marreinaldo y Cuellas su apellido La suerte que tiene, quisiera conmigo, pero no han podido El señor Marreinaldo Cuellas, es amigo verdadero Y en Amistad es muy pobre, otras con mucho dinero A todos los trata igual, porque es un hombre sincero Que han achacado mil cosas, que nunca le han comprobado Es que le tienen en línea, por suerte que dio al leado Ya nadie le tiene miedo, ya se los ha demostrado Bueno, aquí en Broadville, como en todo Texas A Reinaldo Cuellas, lo conocen todos Por un hombre sencillo y por ser generoso Por eso es famoso allá en Chicago No, 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 no